Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video En este video chicos vamos a estar haciendo un reto o un channel que se llama el suelo es lava Yo he visto varios videos en youtube que mucha gente está haciendo el suelo es lava Y yo dije, lo voy a intentar hacer y acá van a ver el resultado Le voy a explicar de que se trata el suelo es lava Una persona va a estar a decirle a un su amigo el suelo es lava y va a contar 5 segundos Ya en esos 5 segundos su amigo se tiene que subir a un objeto Y ya dicho esto amigos, espero que les guste este video y comencemos con este video Bueno, vamos a timar a Carlos Argueta y... Y a mi youtube es pro Bueno, como pueden ver hay unas motocicletas y vamos a ver que pasa Vamos a cambiar de cámara El suelo lava, 4, 3, 2, 1... No, no... Cristia. Perdido Cristia, Ya quién hay Eh, bicham, hay que pegarle su patín a Cristia Hay que pegarle su patín a Cristia the boy chido Hay que pegarle su patín ahorita, no le alcanzó Voy a grabar, que yo si se lo voy a dar Ahorita Ahorita vamos a ver ¡Vamos! Pues aquí vamos a atimar a los dos miembros de acá que vino conmigo y... Che Luis y Cristian el suelo es lava 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué dices Cristian? Y aquí acaba de perder Cristian ¿Qué dices por la derrota? Pues aquí le vamos a tirar la patada porque acaba de perder otra vez Cristian Y aquí está la patada Carlos, aquí está su patín por favor Vamos a traerle la patada y... Ya está Ahora grabo yo Camina pues, yo voy grabando El suelo lava 4, 3, 2, 1 El suelo lava Perdi el chino ¿Perdí o no? No, empate El mismo hicieron Oh digamos Me estoy timando bien parado Porque va a ir importando algo El suelo lava, 4, 3 Muy fácil Estuvo muy fácil Vamos Camina De ellos si Y no sé pero los voy a timar ahorita porque Aquí hay mucha gente y aquí es donde más necesito Bueno los dejo 4, 3, 2, 1 Ya voy a echar patín para los dos Jajaja Todas las malas de los que hacía Jajaja Yo te ofendé Y acabamos de perder y... Y hay patín para los dos Y hay patín para los dos y no sé a dónde vas a poner la cámara para que capture Eso es lo de veros mira No hay que hay muchos, muchos, no se puede Miren dale Vamos a pensar que estoy robando ya Miren Miren que va a caer No, esta muy alta No, esta muy alta Camorra Camorra mejor o no Camorra No sé mamá Con muscular Me voy a dar patín en la cara Jajaja ¿Estas grabando o mamá? Si Estoy grabando Vamos Dale mamá Ya Me acabo de perder y... Eso patín Y ahorita Y ahorita Oye ahora que los dos Bueno aquí vamos a timar estos pendejos El suelo es lava Cinco Cuatro Tres Dos Uno Si han salvado El suelo es lava Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Está muy fácil? ¿Está muy fácil? ¿Está muy fácil? ¿Está muy fácil? Bueno pues... A ver... Allá se puede quitar el chino Vamos... Vamos a una parte difícil Bueno pues ya llevamos un buen rato grabando y... No se nos ha puesto ni una parte difícil No se nos ha puesto ni una parte difícil Por lo que ven aquí hay muchas partes fáciles así que... Un poquito más adelante que esté más difícil y que haya bastante gente para timarlos Miren ahí están hablando Pero no saben que los vamos a timar Bueno pues es que si les digo el suelo es lava Se van a subir allá Así que no es buena idea Bueno pues hoy sí Muy bien y aquí el suelo es ir El suelo es lava Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se han salvado El suelo es lava Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se han salvado Bueno pues ahorita nos encontramos afuera de la pradera y nos vamos a volver a timar Bueno y ahorita vamos al parque ahí va el chino Y aquí va Luis En la cara no nos gustó Miren allá va el chino Bueno señores se nos desapareció Carlos Hay que irlo a buscar porque vamos al parque Bueno señores nadie se me escucha pero allá adelante va Carlos Vamos justo al parque ya dejamos la pradera Bueno pues no dejan pasar a Carlos ya lo hemos alcanzado Espero que les haya gustado este video y si fue así regálame un pulgar arriba que me ayuda demasiado Disculpen amigos por no hacer un suelo es lava profesional es que hicimos este channel improvisado no nos pusimos de acuerdo bien bien Y si quieren más el suelo es lava o la segunda parte más profesional regálame un pulgar arriba vamos a ver hasta cuantos likes llegamos y ya dicho esto amigos no olviden suscribirse al canal activar la campanita cuando activa la campanita te notifican cuando yo suba videos al instante Síganme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción yo soy Carlos Arregueta un amigo más para ustedes y nos miramos hasta un próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!